En el más reciente informe emitido por las autoridades del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus, contabilizan el informe semanal que corresponde del 22 de febrero al 1 de marzo, donde detallan que han atendido y dado seguimiento a 101 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Con respecto a la semana anterior, el Ministerio de Salud contabilizaba 109 casos, es decir que para esta semana ha disminuido en 8 los casos confirmados de COVID-19. Con respecto a las personas que se han recuperado, contabilizan 84 personas que estaban en seguimiento y que cumplieron con el periodo establecido, por lo cual fueron dadas de alta. En el informe detallan que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a unos 14.035 personas con COVID-19 y que las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, desde el 2020 el Ministerio de Salud viene contabilizando un fallecido atribuible al COVID-19 de forma semanal, aunque detallan que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, no especifican el número de fallecidos por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.708 nicaragüenses con COVID-19. El informe no detalla la circulación de las variantes Delta, Gamma, Beta y Alpha. Tampoco detallan la circulación de la variante Omicron, misma que fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.